Desde mayo se ha desarrollado un piloto para luego extenderlo al resto de oficinas de Lambide, en 10 oficinas del territorio y en concreto aquí en la oficina de Lambide de Cruces, se ha desarrollado un piloto para recoger las huellas de las personas. Estas huellas son, aunque parezca un poco exagerado y es verdad, esta huellas consiste en una foto telemática del rostro y las huellas completas de las manos, es decir, cada uno de los 10 dedos. A lo largo de este piloto, desde mayo como decimos, se han recogido los datos biométricos de 8.325 personas, lejos del objetivo de 10.000 que se planteaba Lambide y la oficina precisamente que más dificultades, que menos datos porcentuales ha recogido, ha sido esta de Cruces, con lo cual se constata como nosotros hemos desarrollado una campaña de información, se constata como las personas informadas se niegan a dar unos datos que son íntimos, personales y que son claramente invasivos, como decimos, las 10 huellas dactilares. Entonces, destacamos también cómo, precisamente, las personas que se ven obligadas, de alguna manera, a dar estos datos son las personas más vulnerables. También destacamos cómo no hay ningún amparo legal, no hay ningún amparo legal para esta medida. La propia consejera del Gobierno Vasco de Asuntos Sociales ha indicado que no hay una normativa todavía desarrollada al respecto y también destacamos cómo, a nivel general, la Unión Europea establece como principio general la prohibición del tratamiento de datos biométricos porque no hay un consentimiento libre real y porque causa un importante impacto en la dignidad humana.